¡Voy para atrás, voy para atrás compañero! ¡Eh, eh! ¡Que no corras tanto! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Para que me hagan dos partidas seguidas, seguidas que encuentro con aimbots, pero aimbots descalados. O sea, aún no he puesto en mitad del mapa y... ¡Me ha robado! ¡Damn! No, ganada, ganada, ganada fea. Ahora está bien aquí, para quien la quiera que se la coma. Si antincharlo en cual, tío, como si fuesen pocas, ¿sabes? Eso no creo, porque ha pasado un compañero por allá Este por aquí Tira, 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 tira ¿Doble? Ok, ok Pues nada, tú Navaja regalada, no me mires la chapa A ver si está bien Vamos a subir por aquí, a ver si están por aquí ¡No, no, no! ¡Ah! No hay que relajarse ni un momento Si no, pillas Tira, 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 tira Ahí no, ahí no, ahí no Ahí Eso comió, perfecto ¡No, no! ¡Ahí! ¡No, no, no! Está por aquí, está por aquí El otro está por aquí Ya no está No está, no está, no está Cuidado Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Voy para atrás, voy para atrás, compañero ¡Eh, eh! ¡Que no corras tanto! Gracias ¡Joder! ¡Aleluya, tío! Me ha hecho caso Ahí están Están por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por ahí, por aquí ¡No, no! ¡No, caral, caral, caral! ¡No, no, no! Madre mía, tenía que subir más ansiedad esta vez A la inversa Pues porque Madre mía, me he quedado Literalmente sin alfumbrilla No es que tengo una fungurilla pequeña ¡No, no! Me caches Bueno, encenderado It's good, it's good It's bien ¿Qué? ¿Qué se va a hacer? Acerca por aquí ¡Vale! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Madre mía, cómo he fallado eso ¡Cómo he fallado eso! ¡No, no! ¡Ahora! ¡Cómo que ganas de ir! ¡Qué tiene! ¡Oh! Bien, 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 bien ¡No! ¡Uh! ¡Joder! ¡Qué estrés! ¡Qué estrés! ¡Qué estrés! ¡Tía, tía, 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 tía! Dos, una mina Y nos pillamos Vale, pues están por aquí, por aquí Venga, 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 venga ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Contra eso yo no podía Esa distancia imposible Venga, vámonos Incendiarías al poder, venga Trinchera time, trinchera time Siempre y cuando no me estén esperando En esa esquina ¡Qué susto! Pensaba que era un enemigo No, 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 bien, bien Ha liado, ha liado ¿Popeye? ¡Lolazo, tío! ¡Qué grande, Popeye! Vámonos Llegamos para aquí Trinchera, trinchera time Muy bien, hombre Que ya estamos cargando a mi compañero No, 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 no ¡Ah! ¡Dame, venga, vámonos! Ya por aquí, ya por aquí Corre, corre ¡No, no! ¡Oh! ¿Dónde coño están? ¡No! Ahí estaba ¡Uf! Vaya, muy hermoso Venga, esa doble Esa doble, esa doble ¡Esa triple! ¡No, no, esa triple! ¡Esa triple! ¡Ay! 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 ¡Venga, vámonos! Que aquí no va a pagar la fiesta ¡Me muere! ¡Qué mal! ¡Qué coño he estado viendo ahí! ¡Qué susto! O sea, vale que también está ahí Pero de momento he visto un minitel Por ahí es un gran joder Por aquí, es por aquí Vale, tiraremos por trinchera Es zona de escopeta Trinchera, es zona de escopeta ¡Zono! ¡Ah! Pensad que daba nada, nada Fallé ese tiro clave ¡Qué pena! Me parece que la gente No está pillando mucho la mina La verdad Hay la sensación de que no Pero bueno Vámonos No he sido matado yo Ni me he dado cuenta, tío Avión de reconocimiento enemigo avistado Paquete de ayuda enemigo avistado No dejen que se reabastezcan Vale, vale ¡No, no! ¡Aaah! Fallo Mí de tarde No minimapa ¿Really? Bueno Nice ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Pero cuánto plomo! ¡Venga, venga! ¡Otra más! ¡Dios! ¡Pique así! ¡Otra más! ¡Y! 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 ¡Oh! Nice Y hasta aquí esta partidita, chicos Como siempre, espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Eso sí, esta vez ya sea desde el juego completo Que sale esta medianoche Y todo así Hasta el próximo ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Gracias!